Potenciar el intercambio cultural es lo que persigue el Instituto de Los Ángeles, que ha recibido a un grupo de estudiantes alemanes que durante una semana van a visitar nuestra ciudad y a conocer nuestras costumbres. Esta mañana han sido recibidos en el ayuntamiento por el concejal de presidencia Manuel Guzmán, quien les ha organizado una jornada por distintos rincones y museos de la ciudad para conocer nuestra historia. El ayuntamiento le ha abierto las puertas de este salón de pleno y le hemos organizado durante toda la mañana una serie de actividades donde van a poder conocer el centro de interpretación de la ciudad de Almería, donde van a poder visitar los refugios, donde esta tarde van a poder visitar también la Alcazaba. Y bueno, pues yo creo que ha sido, que es una experiencia, yo creo que debería de seguir, intentar hacerse, continuarse en el tiempo. Los estudiantes han visitado el centro de interpretación patrimonial y de forma posterior se han marchado a conocer los refugios de la guerra civil. Se trata de un intercambio dentro de un programa Erasmus por el que pretenden dar a conocer nuestra ciudad, nuestras costumbres, cultura y gastronomía. Conocer otra cultura, conocer otra lengua y sobre todo tener esa impresión de, en sus propias casas, durante una semana, dialogar, enseñar y conocer la ciudad a todos estos alumnos que vienen de Alemania. Bueno, que hace dos o tres semanas los españoles estuvieron en Alemania, conociendo nuestra región y ahora estamos aquí, llevando ya un día aquí. Hoy vamos a conocer un poco la ciudad, mañana vamos a ir a Granada, o sea, todo para tener expresiones muy buenas de Andalucía, conociendo la vida cotidiana aquí, pasando los momentos en las familias y, bueno, así conociendo la región de Almería y estamos súper contentos de estar aquí. Una oportunidad para que los más jóvenes viajen y se empapen de otras culturas y tradiciones que sin duda vendrán a enriquecer y a fortalecer su educación. De los reyes nazaríes, de los reyes musulmanes.